Que no puedo ya vivir sin ti Yo no puedo olvidar Estar bien en que te conocí Si vieras como me tienes tú Ya mis ojos te marchitan Te llamo pero no vienes tú Que reflejo te cantila Quiero que comprendas Que te quiero dar Corazón y vida pa' que nunca vivas tan lejos de mí Oye Nicolás, tío, tía Y mi compadre Wimby Doctor de Mamontes Y ya ya en Cicerejo Ramiro Navarro Y Jaime Pinto Voy a Wimpi Baila, baila mi hermano ¿Dónde está el corazón? Que me quiere casi enloquecer Yo no sé qué pasó Que te busque y no te puedo ver Si viera cómo me tienes tú Ya mis ojos se marchitan Te llamo pero no vienes tú Que el reflejo te castila Te llamo pero no vienes tú Que el reflejo te castila Quiero que comprendas Que te quiero ver Por eso mi vida Pa' que nunca viva tan lejos de mí Por eso yo te quiero Que tú eres mi vida Por eso yo te adoro Mi negra consentida Por eso yo te quiero Que tú eres mi vida Por eso yo te adoro Mi negra consentida